¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal toda la angostura? Y realmente, bueno, por suerte este proyecto arrancó. Yo como profe del CEF estoy, digamos, a cargo de la escuelita de montaña. Y la idea, elegimos una edad bastante difícil, pero por suerte está superando todas las expectativas, porque arrancamos con la parte adolescente, de primero a quinto año de la secundaria. Y bueno, realmente tenemos una linda concurrencia, entre 12, 13 chicos promedio por clase. Y bueno, después en las salidas que hemos hecho, que salimos a remar, salimos a caminar, también muy lindo número. Y realmente los chicos la re disfrutan, porque es impresionante que, qué sé yo, bueno, una de las cosas de los objetivos es que los chicos conozcan la naturaleza, que conozcan la montaña, dónde vivimos. Y es sorprendente porque los chicos no lo conocen. ¿Te sorprendés vos un poco de que chicos que viven acá o nacieron, quizás no conozcan, por ejemplo, el cerro o algunas montañas? Sí, sí, realmente sí, porque, a ver, capaz que uno lo tiene incorporado. Hace mucho tiempo que yo vivo acá, llegué de chiquitito a los cuatro años, ya hace 35 años que vivo, y es como que lo tengo innato. Pero, por ejemplo, nombres de, qué sé yo, de arroyos, de ríos, o de montañas mismas que no las tienen. Y bueno, uno dice, ¿cómo? Y a ver, es un poco lo turístico que tiene Angostura, ¿no? Son cositas sencillas, capaz que se las hacen para uno. Pero para los chicos no se las hacen sencillas porque no están acostumbrados a manejarla. Porque están con... Hoy, los tiempos de hoy son la table de la Compu El Celu. Si bien con la table de la Compu El Celu podés buscar lo que quieras, porque te ponés en el Google Map y encontrás todos los senderos. Pero bueno, no están familiarizados. Entonces, ahí es donde tratamos nosotros de inculcar eso. Ya estamos cerquita del invierno y la idea es llevarlos a esquiar. Por suerte, la gente del Cerro Vallo accedió. Entonces, nos va a dar, digamos, la subida al cerro. Y bueno, estamos tratando de siempre ahí mechar cositas nuevas. Y bueno, y ahora también un objetivo muy grande que tiene la escuela es crear, mejor dicho, es hacer. Porque ya está hecho el diseño de un murito de escalada, de una palestra dentro del CEF para también desarrollar la actividad de la escalada. Y bueno, como el invierno a veces es bastante crudo, los días de lluvia, los días de mucho frío, para no salir afuera y poder hacer otra actividad, también tener ese murito de escalada adentro del CEF. Obviamente que ese murito de escalada, como todo construcción, cuesta, es dinero. Tenemos promesas políticas que van a aparecer, pero no aparecen. Entonces, nosotros mismos, bueno, con los chicos, lanzamos, por ejemplo, un bonito contribución para empezar a acelerar, para tratar de generar dinero. O sea, el espacio está, lo que falta es el dinero. Sí, 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 básicamente es el dinero, la mano de obra está para hacerla. Y bueno, estamos vendiendo ese bonito que te decía, como para acelerar un poco la construcción y poder contar con ese murito de escalada. Y obviamente que lo vamos a usar nosotros, la escuela de montaña, pero también va a estar abierto a la comunidad. O sea, lo van a usar las escuelas, porque también llevan a hacer educación física al CEF, acá en el Calafat, perdón, en el Barra Gelata. Y bueno, también a futuro se puede llegar a abrir otro horario para también exclusivamente escalada. Bueno, eso va a ser para todos, para todo el pueblo. Está abierta porque realmente la idea, somos varios profes, o sea, tengo dos profes que me ayudan, Agustín y Karina, que también me ayudan para, digamos, complementar la parte de seguro. Piensen que toda actividad del CEF está bajo seguro. Entonces, o sea, los chicos no es que van a salir a la montaña, sino más les puede pasar algo. Obviamente que hay riesgos que podemos sufrir, pero bueno, la idea nuestra también es enseñarle a los chicos a que esos riesgos se minimicen y que no sucedan cosas. Y desde ya más, bueno, el cuidado de la naturaleza y de la ecología. Pero bueno, está abierto. Los días que nos juntamos en la semana son lunes y miércoles. El horario es de 6.45 a 8.45. Son dos horitas. Ahora se nos está haciendo de noche. Pero bueno, cuando arrancamos en marzo era de día. Después cuando venga la primavera también es de día. Y el horario está a propósito porque los chicos que cursan a la tarde en los CPNs les da el tiempo ahí 10, 15 minutos como para irse al CEF y empezar. Y bueno, es acercarse al CEF, llenar las prinsitas, llevar una fotocopia del documento para que esté cubierto bien con el seguro y anotarse en la dirección o en la misma clase cuando arrancamos los lunes y miércoles. Y después los fines de semana que vamos programando con el clima, con el tiempo. Como por ejemplo el fin de semana pasado que subimos a la cumbre del filo, del falso del VEDERES. Bueno, vamos viendo las actividades más largas en la montaña. Ignacio, ¿tiene algún costo? El costo es simplemente como todos los deportes y como toda la actividad en el CEF es un aporte de cooperadora que si no mal recuerdo son 300 pesos anuales que no es nada y también se puede pagar en varias veces. Pero bueno, es como en todas las instituciones. La idea de esta escuela, como le digo a los chicos, es conocer todo lo que es las montañas acá cercanas y después salir a parte del Parque Nacional Nahuel Guapi para la parte sur y después ir a otros parques y a otras localidades.